El imbécil dictador de Venezuela lanza acusaciones sin razón. Duque arremete contra Maduro por culparlo de atentado contra Alex Saab. El ex presidente Iván Duque a través de su cuenta en la red social X se manifestó con duros calificativos contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro luego de que éste hiciera referencia a un supuesto atentado contra Alex Saab. Según expuso Maduro Saab, fue víctima de un supuesto atentado en 2020. Eso nunca se ha dicho. Un grupo de delincuentes contratados por Iván Duque, ex presidente de Colombia, intentaron matar a Alex Saab en su casa en Caracas, pero salvó su vida milagrosamente, dijo. Ante los señalamientos, Duque respondió, el imbécil dictador de Venezuela lanza acusaciones sin razón y sin sentido de atentados contra su lavador de dinero, Alex Saab. Ese delincuente fue capturado por los Estados Unidos y las pruebas en su contra son contundentes. Que lo hayan liberado para un intercambio de prisionarios es una realidad, pero las pruebas de Saab y su relación con el narco, familia dictatorial de Venezuela son incontrovertibles, agregó el exmandatario colombiano. Finalmente, Iván Duque aseveró que la captura de Alex Saab fue un éxito de colaboración entre muchos países, y ese fue siempre el objetivo. Más bien que Maduro explique los pagos a Iván Bordisco por los atentados en Cúcuta, enfatizó Duque al cierre de su publicación.